¿Cuál se pegó más? El son en Popurrí El sol lo alegre en tu sonrisa Y tu pueblo en la brisa de oro Mis sueños trenzo Te quiero Por ti yo soñé mi amor Me paso el día pensando Y por la noche soñando Como estriqueña tu piel Ay, tu corazón sonriente Como tu boca candente Así te quiero mujer Y ahí en tus ojos negros Pinto el sol Lo alegre en tu sonrisa Y tu pueblo en la brisa de oro Mis sueños trenzo Te quiero Por ti yo soñé mi amor Por ti yo soñé mi amor Me paso el día pensando Y por la noche soñando Porque te quiero Y por la noche soñando Porque te quiero Porque te quiero mamá Y yo te adoro Ven, 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 pa' que vayas Te quiero, yo, mamá Y yo te adoro Y yo te adoro, mi rubia Y mira que hoy yo te canto Y yo te adoro Oye, mi rubia Y yo te adoro Y yo te adoro Y yo te adoro Y a ti te canto, mamá ¿Cuál se pegó más? Vamos a comer temprano Porque me duele a visita Recuérdate en el almuerzo Lo que se apareció Conchita ¿Quién es? ¿Quién? Tu compadre y tu comadre Que venimos a bembetear Mentira tuya Un rato Adelante, compadrito Adelante, comadrita También vienen tus dos hijos Mira los que gordos están Ya tú ves, madama mira Bang, bang, ay Baja y tapa A la olla Baja y tapa Baja y tapa A la olla Baja y tapa Tú tienes la culpa Mulata Por no darte Mi comida temprano Baja y tapa A la olla Baja y tapa Yo te lo estaba diciendo Que me diera mi chaucha temprano Baja y tapa A la olla Baja y tapa Hay cosas que se están viendo Que no se pueden creer Aquí estamos bembeteando Pero sin poder comer No te lo dije Baja y tapa A la olla Baja y tapa 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 No te quiero No te puedo olvidar Hoy que no te quiero No te puedo olvidar Que pena que pena... Que pena que pena que pena... Que pena que pena que me da... Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena que me da Hoy no voy a llorar, les veo lamentar, ya solo cantaré lo que diría en mi llanto hoy Que no te quiero, ay no, 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 no te he podido olvidar Que no te quiero, ay no, 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 no te he podido olvidar Que pena, 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 que pena Que ya no te quiero, ay no, 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 no te he podido olvidar Oye, mi negrita, que bien la paseo Oye, venga, oye, familia Con la familia Andrés Qué pena, qué pena, qué pena Que me haces ahí No, 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 no No te quería, morena Que ya no te quiero Porque mi amor No, 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 no No te quería, morena Que ya no te quiero No, 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 no ¿Cuál se pegó más? Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que lo encuentro muy grande Y lo quiero conocer Con los traumas fascinantes Que me las quiero aprender Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que lo encuentro muy grande Y lo quiero conocer Con los traumas fascinantes Que me las quiero aprender ¿De dónde serán? ¿De dónde son los cantantes? Son el aroma Y cantan en llano El son en Popurrí ¡A golpe de clave con la familia Andrés! ¡Que se sientan esos coros! ¡Vamos a ver! ¡Dale! ¿Dónde que tú te escondes mi vida? ¿Dónde que? Yo te busco en mis noches, en mis días. ¿Dónde que? ¿Dónde que tú te escondes mi vida? ¿Dónde que? Yo te busco en mis noches, en mis días. ¿Dónde que? Te he buscado en mil sonrisas, en la luna, en las estrellas. Te he buscado por las brisas, en los sueños que se alejan. Te he buscado en mis naciones, por el mar, por las praderas. Te he buscado en cada beso y alba y vende las caderas. ¿Dónde que tú te escondes mi vida? ¿Dónde que? Yo te busco en mis noches, en mis días. ¿Dónde que? ¿Dónde que? ¿Dónde que tú te escondes mi vida? ¿Dónde que? Yo te busco en mis noches, en mis días. ¿Dónde que? Te he buscado en cada poema, en los versos, las palabras. Te he buscado en la luz del día, en las verdades de las miradas. Te he buscado por mis canciones, tarareando melodías. Te he buscado en mi pentagrama, en la imagen de mis días. Te he buscado en cada beso y alba y vende las caderas. Te he buscado en cada beso y alba y vende las caderas. Te busqué en cada detalle, en mi sol y mi alborada Te busqué por los rincones al nacer cada mañana Ya he dejado de buscarte, porque al fin ya te he encontrado En mi corazón metida y es que estoy enamorado Enamorado, enamorado estoy 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 ¡Ay! ¡Cuánto me busco, mamá! ¡Ay! Enamorado, enamorado, enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti Oye, morena, enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti Cuánto te sueño Cuánto, cuánto sueño por ti Enamorado, enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti En cada detalle, en cada rincón Enamorado, enamorado de ti Oye, morena, enamorado de ti Cuánto te quiere Enamorado, enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti ¿Dónde es que tú te escondes, mi vida? ¿Dónde es que yo te busco en mis noches, en mis días? ¿Dónde es que yo te busco en mis noches, en mis días? Que tú te escondes, mi vida, ¿dónde querés?